Dale like si estás emocionado por la nueva velada del año 3 Ibai anuncia a los nuevos integrantes quienes combatirán en la velada del año 3 Pues así es amigos, tras meses de espera de que se crease hype De quienes iban a estar mismamente en este combate de la velada del año 3 Pues se han dicho quienes son mismamente los competidores, los participantes, los luchadores No sé cómo decirlo y son los siguientes Germán, te quería decir que tú ahora entiendo que vas a hacer contenido de la velada No sé si se lo puedes decir a la gente que te sigue ¿Vas a crear contenido en torno a tu preparación? Sí, creo que va a ser una... Bueno, creo que la gente que me conoce sabe que yo no soy un peleador, ¿no? Voy a mostrar todo el proceso Sobre todo mostrar la mentalización que voy a tener No se trata... Se va a tratar del progreso que voy a tener en estos meses hasta que llegue el día No mostrar mucho, pero mostrar lo suficiente Que se vea que le estoy poniendo la... Que va... Voy a mostrar la calidad que un evento de este calibre lo requiere Y además has empezado en Twitch recientemente, ¿no? Sí No sé si también ahí en Twitch vas a hacer, bueno, pues una charla de cómo estoy y cómo me encuentro Sobre todo por eso mismo En Twitch creo que es una buena forma de comunicarme al 100% en todo este proceso Y creo que se me hace muy bien la conexión entre los dos ¿Harás contenido en tu canal de YouTube? Sí ¿En el principal o en el... ¿En el principal? No, 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 no Ah, en el otro Ahí estoy, claro, ahí estoy Bueno, voy a bajar la intensidad porque esto es prioridad Pero va a estar activo Ok Kun responde a Gemita A ver, básicamente Lo que pasó es que Gemita fue presentada en la Queens League Como presidenta de la Kings League De la Queens League, mejor dicho, en la Kings League Kun puso en mi comentario en el chat de ese directo Mencionando que era la novia de The Gref A lo que Gemita después respondió en un tuit diciendo Amigo de Messi Nos veremos en la próxima jornada Y te acordarás de mi nombre Ya lo que el Kun respondió de la siguiente manera Jugamos el primer partido contra Gemita me parece Porque no sé Me llegó que puso un tuit Pero bueno Igual la conozco a Gemita Pero no sé si se calentó o no se calentó Yo no sé La verdad que estaba chateando en el chat Y puse Como la gente estaba poniendo quién es, quién es Y en un momento Y yo puse la E de The Gref Que estaban ahí Porque estaban discutiendo No discutiendo Pero The Gref se sentía un poco como Raro ahí Pero después era un poco Todo en broma Pero bueno Parece que Bueno, está enojada Bueno El problema lo tiene ella Porque está enojada Y ahora se tiene que desenojar O sea Tiene doble trabajo Yo en realidad no tengo ningún trabajo que hacer Estoy re tranquilo Por suerte puedo dormir bien Así que El problema lo tendrá ella ahora Como Como sacarse eso de la cabeza Spring decepcionado con los SquidCraft Games Bueno, resulta ser que el mismo Spring El día de ayer Precisamente tuvo una queja Sobre los SquidCraft Y dijo lo siguiente Spring te quiero mucho ¿Te emocionan los Squid? Sí, estoy emocionado Pero ahí nomás, boludo Ahí nomás Tipo No sé No estoy tan tan emocionado Sinceramente Me la bajó mucho Que se hayan peleado El desarrollador Y el Que organiza el evento Para mí todo eso De esa guerra Que hubo entre Comanche y Ale 4 La tendrían que haber hecho en privado Y dejen de romper la pija Y encima tipo Me pareció innecesario Que el otro día Comanche salga A decir en directo también Atacando a Ale 4 Está bien Que pensé que el chabón tiene ego Lo que sea Ale 4 no es una figura pública Como él no se puede defender en un directo Y esto y lo otro Ya lo ven en cámara Y se caga hasta la pata Ale 4 no es una figura pública Y él sabe que no es una figura pública Para mí el chabón Le hace ilusión Algunas cosas Y listo ¿Me entiendes? Para mí lo tendrían que haber arreglado en privado Y listo Y más antes del evento También por otra parte El mismo Juan Y el mismo Odette Tuvieron unas indirectas Hacia Alec Por la polémica Que surgió hace un par de días Y se dijo lo siguiente Que siempre se me quedó Siempre se me quedó grabadísimo Y fue que Me dijo Yo no soy tu amigo No estoy aquí para socializar Porque Haz de cuenta que yo llegué Súper bien verga De que tenía 16 años Llegando a la tienda De que bien verga De que ¿Qué onda Cris? ¿Qué pedo? Así literalmente así llegué Ahorita me doy vergüenza De hacer eso De que ¿Qué onda Cris? ¿Qué pedo? Y se me acerca el vato Víctor Yo no soy tu amigo No estamos aquí para socializar Ponte a trabajar Oh shit A la verga Es que la verdad Estuvo bien que lo hiciera ¿Sabes? O sea Estuvo muy bien que lo hiciera Y hasta el momento Esa puta lección se me quedó conmigo Créeme O sea tal cual Es que sí güey Es que muy bien O sea Y hoy en día lo ven mal Hoy en día mucha gente lo ve como No mi jefe es bien grosero No Está marcando una línea Entre lo que es ser un amigo Y lo que es trabajar juntos Yo pienso que lo importante es saber En el momento en el que alguien te paga Por lo que haces Esa persona merece un respeto Y quieras o no Y por mucho que eso te joda Esa persona manda Así de simple ¿Sí? Tal cual Sí Me está sonando en directo Y hay mucha gente Al momento Que quieras o no Que no entiende eso Y que a veces se le sube un poquito Y dicen No pues yo soy el dueño de esto Yo pensé en esto primero Yo fui el de la idea Y la verga Ahora sí es muy directo Yo no había captado Y dije A ver de qué estoy hablando Dale cuatro Te lo aviso Te quiero mucho Beso sale Pero sí es una realidad Beso sale Beso sale A mí también me cae muy bien Pero sí es una realidad Todo eso Pero es algo que Yo creo que se permitió Tanto que llegó a este punto Por eso las cosas están como están Reborn termina siendo funado Por su propio fandom A ver Resulta ser que todo esto Viene a raíz De las palabras Que dijo Reborn Hace un par de días Sobre la polémica De Auronplay y Bigin En donde simplemente dijo Que pues no había Que crucificarlos Que eran tweets De hace ya años Que todos teníamos mierda Que nos sacaran Y a ver No hubo nada malo Realmente no hubo nada malo En sus palabras Pero aún así Las personas Su propio fandom Lo malinterpretó Empezaron a criticar a Reborn Y el propio Reborn Terminó inclusive borrando Varios directos destacados Esto con la explicación De que el mismo Reborn El día de ayer En su directo Nos mencionó Que se quería retirar De redes sociales Así es Por esta pequeña funa Que tuvo por parte De sus seguidores Él ya se quería retirar Porque ya estaba aguantando Muchísima presión Menciona que los streamers Los influencers Llegan a callar Muchas cosas De la presión Que llegan a sentir Por parte de las personas Que son niñatos De Twitter Y que quieren venirles A enseñar Precisamente sobre moral Así que bueno Básicamente fue eso El mismo Reborn Aclaró esa situación De hecho había dejado Unos mensajes Mismamente en su chat De Discord En donde mencionaba Sobre su comunidad Y demás Y bueno Básicamente es eso Fue esa pequeña funa Que le hicieron al mismo Reborn Que repito Me pareció injustificada Porque no vi Absolutamente Nada de malo Con las palabras Que había dicho El mismo Reborn Pero aún así Pues él empezó A criticar La razón Pues les repito Fue por el tema De Auronplay y Bijin Que se malinterpretó Lo que estaba diciendo También por otra parte El mismo Reborn En su directo Del día de ayer Nos mencionó Un poquito Sobre cómo se le decepcionó Que sus propios seguidores Llegasen a malinterpretar esto Cuando pensaba Que pues bueno Eran inteligentes Pero que realmente Terminaban funando Por funar Aunque no había por nada Ninguna razón De que funarlo Así que pues bueno Básicamente fue eso Lo que mencionó El mismo Reborn Respecto a esta situación Capri Mint Indirecta a Bijin Resulta ser Que la propia Bijin Hace un par de días Tras toda la polémica Que surgió Mismamente con ella Y Auronplay Dijo lo siguiente Sobre algunos streamers Y de por qué No asisten mismamente A estos eventos De streamers O sea Creo que no es ningún secreto La gente siempre lo deja caer Pero es que Twitch Es un mundillo Muy asqueroso Vale Muy asqueroso Pero a niveles Yo creo que sabéis Un 1% Lo asqueroso que es Entonces a mí Claro Me decís Oye Y por qué no vienes A los 6 La con que no va Raúl Ni loca Por lo que Un streamer Ya cual ya efectivamente Lleva años En la plataforma Se llama Capri Mint Y dijo Lo siguiente En estos tweets Twitch Mundo de falsos Twitch Comunidad asquerosa No amor Desde los casi 9 años Que estoy en Twitch No fue hasta que llegaron Las masas Quizás desde YouTube Que comenzó a ser La nueva farándula La esencia de Twitch Siempre ha sido bastante Sensata A diferencia de otras redes Lo digo con todo respeto Desde una persona Que comenzó su carrera En la plataforma Y hoy puedo vivir de esto Estoy en el lado bueno De Twitch Lástima Que no han sabido Encontrarlo Pero no es mi problema Así que cuidado Con la generalización Tan imprudente A ver A ver A ver A ver Si de ser es el caso Entonces podemos decir Que también YouTube No es tóxica Porque en sus orígenes No era tóxica Habían videos de gatitos Videos de risas Pero obviamente Cuando se va expandiendo La comunidad Pues van a haber problemas Y en este caso Pues también en Twitch O sea ¿Por qué no decirlo así? Y generalizando Para la comunidad Pues sí Es una comunidad Bastante falsa ¿Por qué? Porque al final de cuentas Generalizar En estos casos Sí es prudente Porque al final de cuentas Si por norma general La mayoría de personas Supongamos Estás en un grupo De amigos De 10 personas De esas 10 personas Únicamente 3 No son hipócritas No son falsas No hablan mal de los otros Nada más 3 De esos 10 ¿Ok? Entonces pues generalizando Pues sí vamos a decir Que ese grupo de personas Son tóxicos ¿Se entiende? Que tú estás del otro lado De Twitch Ok perfecto Pero en la otra Inmensa gran mayoría En sí de toda la comunidad Tanto de streamers Como de espectadores Son tóxicos Así que pues bueno Para eso es que sirve En este caso La generalización Porque tampoco Se le está tachando A alguien en específico De ser X o Y Y por eso pues Está generalizando Y más que nada Bijin me imagino Que se refiere También a la comunidad En la cual está metida O están metidos Todos los grandes ¿Saben? Me imagino que se refiere A eso Pero en fin Es lo que en cuestión Respecto a este tema Lo que dijo Capri Que sí tiene razón En sus palabras O sea el hecho de decir Que ella está del otro lado De la comunidad O sea sí está bien Pero en cuanto a El tema de no generalizar Pues bueno Se tiene que generalizar En algunas ocasiones Y creo que Bijin También usó Una mala elección De palabras Porque pudo haber dicho La comunidad En la cual estoy rodeada Pues ahí pues Se reduce evidentemente Más la selección De streamers Y es menos generalizado ¿No? Bijin dice lo siguiente Cuando le preguntan Sobre Oren Si estará en los Quid Y ella hace una pequeña Sonrisita La cual Muchas personas Dicen que eso Es más que suficiente Para confirmar Que sí estará Chiro la Bigis Hermosa como está Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Una pregunta Ya convenciste Al viego JJ Miguel Lo veréis mañana Si viene O no viene A los Squids ¿Vale? Lo veréis mañana Pero en fin Ustedes que piensan de ello Ya sean que lo pueden En los comentarios Adiós